Todo va a ir bien, aunque pierda el tren Todo va a ir mejor, aunque no haya ascensor ¡A ver, vale! Sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de cien Sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de cien Sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de cien Sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de cien Todo va a ir bien, aunque pierda el tren Todo va a ir mejor, aunque no haya ascensor Estoy subiendo escaleras, me cago en escalón Podría ser cortada, pero ese no soy yo Estoy buscando suelte, para darle al homeless Estoy buscando un euro, para que no robe el pobre Estoy en el cine, pero llevo un mes sin cobrar Si no ingreso, brother, no sé qué me va a pasar Todo va a ir bien, aunque no haya de cien Todo va a ir bien, aunque no haya de cien Todo va a ir bien, aunque no haya cien Sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de cien Aplausos Sé que todo va a ir bien Aunque no tenga de cien Sé que todo va a ir bien Aunque, 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 aunque No tenga de cien Sé que todo, sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de bien, sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de bien, sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de bien, sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de bien, sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de bien, sé que todo va a ir bien, aunque no tenga de bien. Sé que todo va, es bien Aunque no tenga de pie Sé que todo va, es bien